En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan, ellos murieron a tiro Del lado norte los Pérez, del lado sur los García Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas y es el triste testimonio Que por esos bandurriales anduvo suelto el demonio El campo está abandonado Ni la hierba mala crece, ya ha muerto todo el ganado Y el río se comparece, también ya se está secando No mal las mujeres quedan y el odio las va matando En el rostro siempre llevan la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan llorando en el campo santo Las mujeres quedan y el padre duele